Siempre hot, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Todos se mueren por probar de mi veneno Y lo que quiero es mi yo aunque sea ajeno Atenga, ruba, por mi figura, quieren conmigo Atenga, divisa, cuando yo llego, dice nanita Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre hot, siempre picante Si te trae que yo ya no creo que aguante Siempre hot, ya está arrogante Tu novio me ve y se le cambia el semblante Bye, bye, bye Incredible Todos se mueren por probar de mi veneno Ah, y lo que quiero es mío aunque sea ajeno Ah, hasta en Aruba por mi figura, quieren conmigo, eh Hasta en Ibiza cuando yo llego, dice nanita, eh Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Te gusta mi sensualidad Y que soy del bosque también como Jenny Siempre ha, siempre picante, si te toqueo yo no creo que aguante Siempre ha y hasta arrogante, tu novio me ve y se le cambia el semblante Bye, 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 bye Gracias.